Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver todas las solicitudes de conexión pendiente de LinkedIn. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de LinkedIn en nuestro dispositivo y vamos a mandar una solicitud para que veáis el proceso completo. Como sabéis, vamos al perfil de la persona o la página y a continuación tenemos que darle a ver perfil y dentro de su perfil podemos pulsar en la opción para conectar con esa persona, es decir, tener una conexión con esa persona. Como veis, no me deja seleccionar esta opción porque ya he hecho este vídeo anteriormente, pero en el caso de que le demos a conectar y ponga pendiente, es decir, que está mandada la solicitud, para ver estas solicitudes es muy fácil. Vamos aquí abajo donde dice My Network, justo a la derecha de Inicio y a continuación pulsamos en la primera opción que aparece de Invitaciones. Seguidamente aquí aparece la Recibida y si vamos a la derecha, aquí podréis ver todas las invitaciones que tenéis pendiente de que la otra persona las apruebe. Aquí es donde aparecerán y podréis pulsar en cualquiera de ellas si queréis cancelarla. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.